Cinco de la tarde. Bueno, muchas gracias a todos los que están con nosotros en esta tarde y bienvenidos, por supuesto, en esta hermosa tarde de jueves. Les agradecemos su presencia y les doy las gracias a mi nombre, soy Yolanda Velázquez, y a nombre de la Junta Directiva del Instituto de Cultura Hispana de Houston. Aprovecho para darle las gracias también a Casa Argentina, quien nos ha apoyado durante este mes de presentaciones y ha trabajado con nosotros en el diseño de la agenda, en buscar a los invitados, en presentar, tal vez como la de hoy, llenas de cultura y de cosas preciosas. Aprovecho también para dar las gracias al consulado argentino con el ministro Gabriel Wolffi. También han estado pendientes y fueron ellos, fue él quien nos hizo la apertura de este programa. Así que muy contentos de poder contar con él y con la colonia argentina que nos apoya en esta tarde y durante el pasado mes. Como apertura a este programa esta tarde, quiero invitarlos a ver un video. Es corto, es una pequeña presentación de lo que hace el Instituto de Cultura Hispana. Realmente nos invitamos a recibirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, pero esto les va a dar una muestra, es una pequeña síntesis de cómo pueden ayudarnos y cómo pueden trabajar con nosotros. Un momento, ya va a comenzar. La diversidad y riqueza cultural de los más de 20 países de habla hispana se mezclan, convergen y conviven, creando una identidad singular en Houston. Unidos por la influencia ibérica y orgullosos de las raíces e historia de cada país, nos unimos todos para formar y definir la hispanidad. Houston y su zona metropolitana cuentan con una de las comunidades hispanas más grandes de los Estados Unidos. Los valores culturales de nuestra comunidad se ven reflejados en la influencia que ejercemos en nuestra sociedad. El Instituto de Cultura Hispana de Houston promueve, difunde y celebra nuestros valores culturales y artísticos. Somos una fuente de inspiración, un espacio de diálogo y apertura creativa, un lugar para admirar y compartir nuestra esencia. Sé parte de esta gran experiencia de formación de identidad. Únete al fomento, difusión y desarrollo de los valores culturales y artísticos que nos identifican. El Instituto de Cultura Hispana de Houston. Un placer, porque es un placer deber trabajar muy de cerca. Marina Fernández, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Al final de nuestra charla o de la charla que ella les presentará, tendremos nuestra acostumbrada sesión de preguntas y respuestas. Así que los invitamos ya sea por Facebook o por la misma aplicación a ir haciendo sus preguntas y al final estaremos hablando con ella. Y ella pues las estaremos comunicando, les estaremos comunicando estas preguntas. Para presentarla, pues realmente la persona más indicada en esta tarde es la Presidenta de Casa Argentina, María Fernanda Bruno. Ella dará unas palabras de introducción y será ella quien los dejará con Marina y con su arte. Gracias María Fernanda. Gracias Marina por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vos, Arlanda, por sus palabras siempre muy cálidas y para Casa Argentina de Houston. Es un honor trabajar con el Instituto de Cultura Hispana y con el Consolado Argentino de Houston y presentar a esta maravillosa artista que con mayúsculas llama Marina Fernández. Marina, muchísimas gracias por ser parte de este ciclo. Gracias por compartir con nosotros tu talento con una actitud sumamente generosa. Marina Fernández es argentina, nacida en la provincia de Buenos Aires. Es un gran orgullo para la comunidad argentina y latinoamericana. Es una mujer inteligente y versátil, que ha servido de alguna manera conservar y desarrollar su vocación de artista a lo largo de toda su vida. El arte la acompaña desde su infancia y a través de sus pinturas supo combinar la naturaleza con sus experiencias de vida. Hoy nos hablará de su rica trayectoria, muy vasta trayectoria, de su estilo de pintura y de su serie llamada Boundaries. Gracias, qué hermoso título para una serie de artista. Sin más preámbulos y con el mayor de los orgullos, presento a Marina Fernández. Lo hacemos con un gran aplauso y un gran reconocimiento. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad que me da el Instituto de Cultura Hispana y la Casa Argentina, el Consulado, tengo que decir que son un pilar fundamental para la cultura hispana en Houston y no solamente para la comunidad latinoamericana de Houston, sino también por la obra que hacen hasta, bueno, en Argentina, la Casa Argentina y todas las obras benéficas que hacen, no solamente en los países de Latinoamérica, sino también aquí en Houston. Les agradezco muchísimo la oportunidad. Bueno, voy a empezar diciendo que, obviamente, soy argentina, que nací y me crié en Rojas, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, del noroeste de la provincia de Buenos Aires, más cerca de Santa Fe que de Buenos Aires. Mis abuelos paternos y mi papá llegaron de España y mis abuelos maternos llegaron de Italia a principios del siglo XX. Ellos trajeron consigo un bagaje cultural muy diverso, una pasión por el arte y por el trabajo y eso fue lo que me inculcaron. Fueron ellos los que me enseñaron a amar el arte y me inculcaron ese deseo y ese amor que tengo por aprender todo lo que esté a mi alcance. Desde muy chica, como dijo María Fernanda, empecé tomando clases de dibujo y pintura en mi ciudad natal desde los cinco o seis años y desde entonces nunca dejé de pintar. Hice el colegio secundario en Rojas, ahí vi que tengo algunas compañeras que me están mirando y les mando un beso gigante. Ellas saben bastante de mi vida desde mis inicios. Luego de terminar el colegio secundario fui a estudiar a la universidad, a la ciudad de Rosario. Mi vocación era muy amplia, por un lado me gustaba muchísimo matemática y física y por el otro lado todo lo que tenga que ver con dibujo, pintura, escultura. Así que bueno, empecé estudiando ingeniería industrial y a los pocos años, cuando tuve la oportunidad, cuando estuvieron abiertas el resto de las universidades, me inscribí en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Eventualmente me recibí primero como ingeniera industrial y conseguí trabajo como ingeniera industrial. Entonces mi vida y mi carrera laboral se fueron hacia ese lado, pero mi pasión por el dibujo, por la pintura, siempre estuvo ahí, nunca me abandonó. De modo que traté de hacer cuanto curso pudiera y estuviera a mi alcance. La vida me llevó a vivir en distintos países con distintas culturas. Mi vida, mi experiencia es de Asia, donde viví por casi 15 años. Y bueno, una cultura tan diversa y tan diferente a la nuestra, hizo que por supuesto yo tomara la oportunidad, lo viera como una oportunidad única, de seguir aprendiendo. Ahí aprendí a pintar sobre seda, sobre papel de arroz, hice caligrafía china, estudié chino para comunicarme, pinté sobre porcelana, hice kebana. Y finalmente, los últimos cinco años que estuve en Singapur, me dediqué a pintar ya acrílico sobre tela, sobre canvas, en el atelier de una pintora, de una pintora brasilera. En ese lugar, en Singapur, ya escuché hablar del Glacel, de la Escuela de Arte del Museo de Arte de Houston. Así que cuando me mudé a Houston, hace de esto unos seis años, yo ya sabía por dónde iba a seguir aprendiendo. Ahí tuve la suerte de ingresar a Glacel y conocer inmediatamente a una profesora excelente, una pintora fabulosa que es Ariel Masson, que fue la que es como mi mentor, mi mentora, es como a la que recurro para todo. Ella organizó entre sus alumnas y alumnas que había tenido en el pasado de la Escuela de Arte, un grupo de mujeres, somos un grupo de mujeres latinoamericanas, que se llama LAWA, Latin American Women Artists of Houston, con las que tengo el placer y el honor de formar este grupo y de participar, hemos participado juntas en exposiciones y tenemos un contacto permanente, tenemos reuniones mensuales y bueno, es un grupo de apoyo y para seguir aprendiendo juntas. Siempre me atrajo el color, es como que el color da vida a todas mis sensaciones. Desde muy chica, Carola que está ahí escuchándome ya lo sabrá, el verde del campo en el verano, en las vacaciones de verano, el azul del cielo, la transparencia, me emociono de pensar, la transparencia del agua, del tanque, el color del cielo, rosado, anaranjado, tuvieron siempre para mí un atractivo muy especial. Ese paisaje con esas variaciones de tonos y matices según el momento del día, según la luz del día y todas esas, como se dice, texturas, todavía siguen estando presentes en mí, las siento como siempre conmigo. Y esto es algo que me ha marcado, que me ha marcado para siempre. A mí me fascina combinar los colores. Las mezclas que resultan para mí son como una receta de cocina, donde combinas los colores y es lo mismo que al cocinar, te invita, y esto te invita y te lleva a descubrir siempre nuevos sabores. Los colores de mis pinturas están íntimamente relacionados con lo que me rodea. Por supuesto que los viajes han sido siempre fuentes de inspiración, y bueno, ahora que no podemos viajar, por suerte, tenemos las fotos para poder seguir pintando, inspirándonos en lugares que han sido importantes para nosotros y que nos han motivado a hacerlo. Los colores están para mí siempre en la naturaleza, lo que me rodea, en este caso en el bosque, en el bosque aquí donde vivo, en mi jardín, a mí me encanta hacer mi jardín. Entonces también los colores están en los canteros, en mis plantas. Las armonías se presentan ante mí con toda esa riqueza a ser explotada y usada. Nuevamente, una vez más, el cielo, el agua, las nubes, todas las texturas y todos esos colores están ante mí y varían con el momento del día o varían con la estación del año, pero las tengo ahí siempre vivos. Ahora les voy a hablar un poquito de mi proceso creativo. Las pinturas que les estuve mostrando antes y las que les voy a seguir mostrando son pinturas abstractas. Estoy trabajando en esta serie con lo que se llama abstracción geométrica. Por supuesto que creciendo en Latinoamérica, como dice Ariel, como me ha enseñado, uno no puede ser indiferente al modernismo, que es este movimiento cultural que vino de Europa, que trajeron artistas y maestros que llegaron a Latinoamérica trayendo el legado del constructivismo ruso en una parte. Por otro lado, mi formación profesional, el hecho de haber estudiado dibujo técnico, haber hecho tantos trabajos con líneas y con planos, yo creo que no es casual que lo mío sea naturalmente geométrico. Trabajo principalmente en acrílico y mixed media sobre lino y sobre canvas. Desde hace más de un año vengo trabajando en esta serie que da título a mi presentación y que se llama Boundaries. En español es límite, es frontera, es fin. Mi inspiración surgió al observar el trabajo de los cartógrafos contemporáneos que ellos se expresan a través de mapas y en estos mapas determinan un territorio, pero este territorio puede ser físico, pero también puede ser psíquico o emocional o mental. A través de todas mis mudanzas, que he tenido muchas mudanzas, siempre ha habido para mí un límite, una frontera, un boundary que me ha contenido. Ese boundary, esa frontera, es mi lugar de pertenencia, es mi casa, es el lugar que me contiene y que no importa el lugar donde esté en el mundo, yo me siento segura y contenida en ese lugar. Normalmente empiezo con un dibujo simple, una representación geométrica de mi casa, de mi jardín, puede ser mi casa actual o alguna de mis casas por las que he pasado. En general, trabajo con vistas aéreas, como si, con una vista de halcón, como si yo viera todo desde arriba, como si un dron tomara una fotografía desde arriba. A veces trazo planos reales de mi casa. Esos planos reales están en mi pintura. En general, están siempre subyacentes. A veces los muestro y a veces no. Ahora vamos a pasar a una transparencia donde les voy a explicar. Como les digo, el plano de mi casa está. Esta es la primera pintura de la serie Boundaries, que fue la invitación a la exhibición que hicimos con el grupo del agua que se llamó Convergencia en la Escuela de Arte del Museo Noviembre. Acá está el boceto original que está hecho sobre papel y ojalá pudieran verlo, pero está en papel milimetrado por debajo del plano exacto de mi casa y por encima he ido trabajando con distintos planos, con distintos puntos de fuga, con distintas perspectivas. Estas perspectivas pueden ser reales o ficticias. El plano siempre está, aunque a veces lo muestro y a veces no. A mí me da la seguridad de que tengo ese pie a tierra que siempre necesito. Una vez que estoy trabajando con los planos, como dije, trabajo con distintos niveles de planos y ya ahí un poco me voy a lo mejor del dibujo original o del boceto original y se establece entre mí y la tela una comunicación que va más allá, que no sé cómo explicarla. Me empiezo, me empiezo, me empiezo a dejar ir, me dejo ir. A lo mejor propongo un color y la tela me propone una forma o un espacio negativo y así voy y vengo, voy y vengo en esa comunicación que bueno, tiene en algún momento un fin. aquí, como les mostraba antes, estoy poniendo aquí la fuente de inspiración del color, la fuente de inspiración de la textura. Esta obra es de las más recientes. Este año, a partir de más o menos enero o febrero, empecé a trabajar con dípticos. Me gusta trabajar con dípticos. En algunos casos yo sentía que el cuadro necesitaba un compañero, necesitaba una forma prolongarse más allá del final del canvas y entonces el armado del díptico me permite esa fuga, salirme y continuar por otro lado. En este caso estoy trabajando con un fondo texturado intercalando formas geométricas que están formas geométricas puras con el adicional de las transparencias que me permiten esta comunicación de lo orgánico con la forma geométrica pura. Mi intención aquí es establecer hacer que el observador o la persona que está frente al cuadro participe en algo así como una danza con esta pintura y que pueda entrar y salir por diferentes planos, por diferentes ángulos y con diferentes límites. Ahora estas dos obras que les voy a mostrar esta primera y la siguiente son de las últimas. Mi paleta se ha movido hacia la pureza y hacia el gris, la belleza de los neutros. Como verán, el blanco me fascina y aquí por alguna razón, no sé si será por la pandemia o porque estamos todos en medio de un gris que no sabemos muy bien hacia dónde vamos, por alguna razón mi pintura se transformó en gris. Pero no obstante, el gris del fondo, igual, la naturaleza ahí está, ahí está el verde del agua, ahí está el verde del jardín, el azul, ese turquesa. en estas últimas dos pinturas estoy incorporando nuevas texturas a través de yeso y algo que se llama, que vendría a ser una tierra absorbente o se llama Absorbent Ground, que es algo que me permite manejar en la textura también otro tipo de transparencias. Acá, por ejemplo, se puede ver que la naturaleza está contenida dentro de la forma geométrica, pero si ustedes miran con detenimiento también rebalsa esa forma geométrica, es como que no puede estar tan contenida, tiene que salir y rebalsa. Como lo ven en el cuadro de la derecha y también un poco en el cuadro de la izquierda. Así vamos a la otra. Esta es la última este es el último díptico que he hecho hasta ahora y nuevamente aquí la diferencia nuevamente ustedes pueden ver que la textura está contenida en la forma geométrica, de nuevo está el gris, pero la textura también se sale o es como que se contiene pero a la vez trasciende esa forma geométrica. En este caso la textura también está hecha con yeso y con absorbent ground y trabajada con espátula o con cuchillo. Bueno, he disfrutado, sigo disfrutando y doy muchísimas gracias por la oportunidad que tengo de poder expresarme plásticamente. Creo que este tema boundaries o límites de mi trabajo tiene una connotación especial y una importancia grande en este momento dado los tiempos actuales donde cada uno hemos tenido y vamos a tener que seguir encontrando nuevos boundaries, nuevos límites. Los cambios que se nos están presentando y que para muchos son muy difíciles, estos no son tiempos fáciles, si bien son un desafío para mí, yo creo que también son una oportunidad única para que nos replanteemos y para profundizar los aspectos que nos motivan, para que podamos ser más reflexivos y conscientes de cómo nos vinculamos entre nosotros, cómo nos vinculamos con el medio ambiente. La pintura a mí siempre me acompaña, encuentro en la pintura un instrumento para comunicar no solamente mis sentimientos sino también la visión del mundo. Para mí, para mí personalmente la vida es color, la vida es orden, es cambio, es adaptación constante, pero siempre con esa contención de este boundary o este contenido en algo que es para mí superior y que es el amor, las relaciones personales, el respeto y la libertad. Les agradezco enormemente que me hayan escuchado y en esta última transparencia tienen los datos de mi dirección de email, mi página de Instagram y mi website que ha sido toda obra de mi hija Victoria que la tengo acá y que sin ella no hubiera podido hacer todo esto con toda esta presentación, así que ella es la súper creativa de esta casa y gracias a ella les pude presentar. Nuevamente, gracias y bueno, estoy abierta a las preguntas que me puedan, que me quieran hacer y espero poder responderles. Marina, muchísimas gracias. Déjame, cambiamos de cámara. Ahí está. Espectacular, maravilloso. Bueno, todo. Entre verte tan emocionada o oírte tan emocionada y ver la maravilla de tus obras, de verdad, y el progreso, el desarrollo que has tenido, bueno, a tu hija también. Gracias que logró ponernos en contexto desde tu vida hasta las maravillosas obras que estás produciendo y he tenido comentarios no solo en el chat al que pertenecemos del agua sino directamente aquí. Tengo un par de preguntas para hacerte. La primera de Ana, Ana Escucería, dice, mencionaste que la pandemia afectó el color en tus obras. ¿Ha impactado de alguna manera otros aspectos de tu obra o no? No, la verdad que no y tampoco sé muy bien si el gris es un poco por esto, simplemente mude de color. Como que mude el color. Pero ha seguido entonces en el mismo tema. Tengo otra pregunta. ¿Has pensado en algún momento en dar clases? La verdad que no. La verdad que no. No creo que esté capacitada. Yo creo que todavía estoy en un proceso de aprendizaje que va a tener que terminarse, lo voy a tener que terminar primero para poder dar clases. Bueno, y la última que está un poquito ¿cómo se dice? Un poquito de insight aquí. Si no fueras artista plástica, ¿dónde te ves? ¿Qué serías? Jardinera. Bueno, vemos la cita orgánica en la parte orgánica, los colores me parecen preciosos en las fotos que tenías. Espérame un segundito, no sé si en Facebook tenemos algunas preguntas. Dani, ¿has visto Facebook? ¿Tenemos algunas preguntas de Facebook? En Facebook no, pero por aquí arriba tenemos una pregunta que es Zulma Vega pregunta ¿cuáles son las medidas de tus pinturas aproximadamente? son grandes 30 por 40 en inches es 30 por 40 20 por 40 en metros 30 por 30 serían como en metros para los que están en Argentina serían como un metro 10 por son raras las medidas en metros un metro 10 por 90 40 eso es más o menos 40 por 40 a mí me gustaría compartir una hay una pregunta perfecto perdona ¿cuánto tiempo te lleva a pintar una de tus obras? sé que es difícil ponerle tiempo pero sí me lleva mucho tiempo me lleva porque porque nunca es como que me cuesta terminarla porque vuelvo y encuentro algo que le puedo dar una una por empezar tengo muchas capas de pintura entonces por eso me gusta trabajar con acrílico porque el acrílico seca rápido y puedo rápidamente hacer más capas y más capas pero en general digamos que unas tres semanas de dedicación diaria bueno alguien nos preguntaba dónde adquirir tus pinturas pero tú pusiste tienes el website tienes tu instagram y me imagino nosotros vamos esta grabación va a quedar en facebook por el instituto o por casa argentina también tenemos tu información si alguien quiere contactarnos directamente sería una opción alguien nos pregunta acerca de tus artistas referentes a quiénes tienes más los artistas que han incluido en tu carrera podría decir todo el movimiento el movimiento madí de argentina podría decir todo lo que todo lo que tenga que ver con artistas que han hecho abstracción semétrica no puedo mencionar uno en particular bueno aquí encontré varias preguntas si no les molesta vamos a hacer unas tres o cuatro más antes para que María Fernanda nos termine dice alguien que en el proceso creativo vio a alguien una mujer del cuadro más pequeño es una figura humana una mujer con un abanico en la mano como una palda una pierna ¿tú tenías una figura humana? ¿podemos volver para atrás? no no había figura humana pero si había una forma parecida a un abanico a un abanico esa la vi yo la mujer no pero la mujer el abanico ¿quieren volver para atrás se puede? ¿puedes volver a compartir tu pantalla en la diapositiva que están hablando? sí tienes que volver ahí 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 está el abanico ¿sí? en el boceto sí una forma pero no 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 hay figura humana en ese lugar y Sonia nos pregunta si las pinturas o tu trabajo al principio es dibujo o pintura ¿cómo fueron tus comienzos? dibujos o pinturas nos pregunta Sonia Empecé de la forma tradicional dibujo dibujo empecé de la forma tradicional dibujo y pintura dibujé del natural dibujé con modelo en carbonilla y después y después pinté pero fue algo simultáneo pero de la forma tradicional digamos bueno y la última que tengo porque ya pues por tiempo alguien nos pregunta si harías murales si haría murales pero tengo que aprender tamaño gigante bueno vamos a volver a la cámara Vicky si nos puedes ayudar ya para despedirnos perfecto bueno por mi parte realmente ya lo mencioné antes es un placer es un gusto es un honor porque he visto el proceso he visto algunas de tus obras desde las primeras desde lo primero a lo que sigue y realmente lo disfrutamos muchísimo lo he disfrutado he disfrutado esta presentación donde todo quedó como parte de un todo y gracias gracias por aceptar nuestra invitación aprovecho para invitarlos a lo que sigue para este Spotlight de Argentina nuestros dos últimos programas la próxima semana tango el martes y una degustación de vino argentino el jueves y bueno sin más de mi parte del Instituto de Cultura creo que lo dejo con María Fernanda que va a ser sus últimas palabras de despedida si en realidad me uno a todas las palabras de Yolanda y al profundo agradecimiento a Marina la verdad es que fue una charla fantástica me gustaría cerrarla con una frase de Paul Klee que dijo el arte no reproduce aquello que es visible sino que hace visible aquello que no siempre lo es me parece que fue parte del espíritu de tu obra mostrar tu casa dentro de cada una de tus pinturas en lo personal agradezco mucho esas lágrimas iniciales que nos muestran a un verdadero artista porque el arte es un estado de lágrimas así que te lo agradezco muchísimo agradezco mucho al instituto a todos los asistentes porque hemos presenciado una charla y disfrutado una charla en una linda tarde de verano con una gran artista argentina permanezcan en contacto con el instituto y con Casa Argentina de Houston que trabajamos para mantener viva nuestra cultura latinoamericana en Houston y también abrazando nuestras causas solidarias nuevamente muchísimas gracias permanezcan en contacto a través de nuestro website y nuestro facebook y los esperamos en la próxima semana para seguir disfrutando de la cultura argentina gracias gracias Marina adiós adiós